Salir volando de aquí sería más fácil que ir andando. Si el avión funciona, el aeropuerto también. Vamos para allá. Y bueno, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos al último episodio de esta mamada. No sé, creo. ¿Cómo era? No me acuerdo de los controles. A ver, era una de estas. No, no, no. ¿Qué piensas? No, no, no. Ok. Seleccionado. ¡Granada! ¡Abajo, cubríos! ¡Listo todo! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Oh, oh! ¡La regué! ¡La regué! ¡Ah, no! ¡Estáte quieto! ¡Para la regué! ¡Para la regué! ¡Para la regué! ¡Para la regué! ¡Ah, aquí está! Pero no, 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 no es muy efectivo. ¡Vamos! ¡Vamos, Bill! ¡Vamos! ¡Oh, shit! ¡Por aquí no! ¡Onde es aquí! ¡Por aquí! ¡A ver aquí! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué pasa, que pasa! ¡Vamos! ¡Ah! Ok, ok, vamos, 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 vamos bien, chipa, ahí güey, calma. Ok, luego es por acá, imagina, ¿no? Uy, qué tumulto tenemos aquí, tío. ¿Dónde? ¿Dónde? Uy. Ok, vamos bien, por aquí, por aquí, vamos. Recargando. Ok, eso no se ve bien bonito. Ok, eso no se ve bien lindo. No, no se ve bien bonito. Vuelta, 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 vuelta. ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! No me acuerdo ni como se golpea Ah, sí, ahora sí, ya me acuerdo Ok, entonces voy a recargar Ok, vamos Ok, luego de qué pondera Ok, tenemos que bajar entonces Me imagino Sí, ya, sí Doble, ¿dónde? Yo la quiero, yo la quiero Oh, sí, baby Double shotgun, digo, double pistolet Ok, vamos, tenemos que bajar, tío Que acabo, las de las pinches pistolas Son infinites ¿Qué pedo? Ok, entonces lanzamos la granadina Ni bien, bro ¡Ah, madre! ¡Cuántas madres! ¡Ay, no, no! ¡Dézmelo! Dios, ¿por qué tardan tanto? Se me hizo una poquita de finalidad ¿Alguien me cura? ¡Cúrame, Bill! ¡Cúrame! ¿Qué, Francis? ¿Toy? ¡Qué votos! Oh, ya llegamos aquí En la primera stand-up Ok, ya estamos ¡Uh! Acabamos el primer episodio Estaba muy estresante Pero bueno, aquí estamos ya Así que, bueno Nos estaremos viendo Hasta la próxima ¡Chao!